Estamos acá en el Centro Integrador Comunitario, en el SIC, en la 10 y 65. Recibimos recién a 30 estudiantes de la FADU, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, con Santiago Puliti y Javier Pizano. Los estudiantes vienen a acompañarnos en un proyecto que venimos trabajando hace unos meses, participativo con las referentas de los barrios Lopardo, Muti, San Martín y 12 de Octubre, en el cual venimos trabajando en lo que le falta al barrio para poder progresar. Muchas de esas cosas las estamos gestionando ante el Estado Nacional y Provincial, y muchas otras la idea es terminar de armar el proyecto. Así que agradecemos a los estudiantes que nos vengan a acompañar para hacer el relevamiento, que finalmente nos va a permitir gestionar algunas obras más chicas, como lo que es, no sé, por ejemplo, Veredas. Bueno, la idea es un poco relevar lo que es el espacio público. La idea es que los chicos trabajen, como decía Jorge, digamos, en el relevamiento de lo que es el estado de las veredas, de las zanjas, anchos de calle, el estado de las calles, luminaria, arbolado y demás, en el marco de un trabajo de ejercicio profesional dentro de la cátedra de la facultad. La idea es poder dotar al municipio de los recursos para poder solicitar los financiamientos frente a distintos organismos nacionales y provinciales que trabajan en la temática de integración socio-urbana de barrios populares. Así que, nada, estamos ahora organizando un poco cómo va a ser la logística del recorrido y demás. Así que, bueno, ultimando ya detalles para salir a la calle. Los estudiantes están en la materia que es práctica profesionales asistidas, que es de los últimos dos años de la carrera, es una materia obligatoria, por los cuales ellos tienen que hacer como una especie de residencia de práctica profesional, que la propuesta de nuestra cátedra es vinculándola a las necesidades de los municipios y organismos locales. Entonces, ellos tienen que cumplir una cantidad de horas de trabajo y esa cantidad de horas tiene el apoyo profesional de los docentes y de los profesionales locales del municipio. Perfecto. Nosotros veíamos recién que les explicabas la diferencia en lo que es trabajar para un particular o lo que significa trabajar para un municipio, para el Estado. Sí, nosotros desde la profesión tenemos como varias modalidades para el ejercicio profesional y, sinceramente, lo que nosotros queremos es que la universidad pública sea el puntal del fortalecimiento de los equipos técnicos de lo que tiene que ver con la gestión pública. Entonces, la propuesta de nuestra materia es aquellos estudiantes que no pueden acreditar un trabajo personal, profesional en el ámbito privado, vincularlos a través de la materia y de la práctica profesional a lo que sería el trabajo público.